...municipal y que me parece importante compartir aquí, es que nosotras no tenemos un papel de investigar, o sea, no vamos a investigar qué pasó, cómo pasó nuestro trabajo ahorita, pues es no colocarnos en riesgo, invitar a la gente a que pueda denunciar anónimamente, compartir en los teléfonos, que es el 911, el número de la Fiscalía, ese sería como nuestro, pues nuestro trabajo, ¿no?, el día de hoy. Hay unas bocinas que tenemos por aquí cargadas, también, vamos a ver si es posible, pues con el mismo coche ir pasando por las calles, con el mensaje tanto en español como en Tun Sabi, para que la gente sepa que seguimos buscando a Javier, ¿no? Ciertamente nosotros no somos agentes de investigación, no queremos exponernos a ninguno de ustedes, a ninguna de nosotros, sino más bien eso, que la gente sepa que seguimos buscando a Javier, que Javier todavía no está con su familia, y que, pues la misma sociedad, la comunidad, pues siga pensando si vio algo, si sabe algo. Sí, ahí está la, su foto, el volante. Bueno, si usted sabe cualquier cosa, recuerde llamar al 902. Sí, está bueno, oigan, no, si está, aquí estamos. Bueno. Hay gente que ha dicho... Gracias. Hay gente que ha dicho que lo encontraron muerto, si usted escucha eso, decir que todavía lo seguimos buscando. Sí, está bien, oigan. Le seguimos buscando, Javier Modesto. A la comunidad en general solicitamos su apoyo para encontrar a Javier Modesto. Niño de tres años, de cabello color lacio, color café. Mide aproximadamente 70 centímetros y pesa 9 kilos. Desaparecido el pasado 15 de mayo en el campo agrícola del Jagüey, Guanajuato. Si conoces algún tipo de información que sea importante para localizarlo, ayúdanos llamando al 8003-6862-42 y al 911. Tu información es anónima. Se seguimos buscando, Javier Modesto. A la comunidad en general solicitamos su apoyo para encontrar a Javier Modesto. Niño de tres años, de cabello color lacio, color café. Mide aproximadamente 70 centímetros y pesa 9 kilos. Desaparecido el pasado 15 de mayo en el campo agrícola del Jagüey, Guanajuato. Si conoces algún tipo de información que sea importante para localizarlo, ayúdanos llamando al 8003-6862-42 y al 911. La información es anónima.